Hey amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que se llama Te llenamos la nevera con Disley Fruber Kilichao Recuerden, el Fruber número uno en Santander de Kilichao, Tierra de Oro Recuerden compartir este video en redes sociales y suscribirse a mis redes también Aquí está mi canal de YouTube, mi cuenta de Instagram y mi página oficial de Facebook Bueno, les cuento que estamos aquí desde el barrio Panamericano ¿Has escuchado la canción Panamericano? Ah, sí ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Panamericano Bueno, mi señora, ¿me regala su nombre? Nur Barona Señora Nur, estamos haciendo una sección que se llama Te llenamos la nevera Afortunado usted que hoy llegamos aquí a su casa con Disley Fruber Kilichao Usted me va a dar el atrevimiento de entrar a su casa, mirar su nevera Si la nevera está llena, le voy a dar un bono de 20 mil pesos para que la llene nuevamente con el Fruber Si la tiene más o menos, 30 mil Y si la tiene como la nevera luminosa, ¿sabe cuál es? La nevera luminosa ¿Hielo y agua? Pura luz y agua, le voy a dar 50 mil pesos ¿Listo? ¿Ustedes vamos? Saludos para la gente de Disley Fruber Kilichao Me da mucho gusto que estén por aquí visitándonos Claro Gracias Bueno muchachos, lo que está de moda, dale, dale, play Bueno amigos, estamos aquí en esta sección que se llama Te llenamos a la gente de Disley Fruber Kilichao Te llenamos la nevera con el Fruber número uno de la ciudad que es Disley Fruber Kilichao Bueno, esa nevera, ¿qué pasó? ¿Está pelada? No, es que me cogieron, me da, apenas iba a mercarlo, apenas iba a mercarlo Bueno, entonces, a nombre del Fruber lo va a hacer entrega de 50 mil pesos Arrancamos 5 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Y 50 Gracias 35, 40, 45 y 50 Que suelen esos aplausos Gracias Bueno, saludos para la gente del Fruber Kilichao Gracias Fruber Por haberme dado este regalo tan bueno Ahorita mismo me voy para el Fruber a mercarlo Bueno muchachos, ya saben Si quieren que estemos en su barrio simplemente comenten este video, compartan sus redes sociales Y lo que está de moda, dale play